Hola, hola, hola mi gente bonita de YouTube, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bien, pues miren ahora lo que les traigo Un rico mole con arroz blanco, con elote y un pico de gallo Muy rico y muy sencillo porque el mole ya viene en cajita preparado solamente para echarte al sartén Muy bien, si quieren saber cómo preparé este rico mole, sigan viendo el video y les muestro los ingredientes Hola mi gente bonita, los ingredientes para la receta del día de hoy Voy a poner a cocer 4 piezas de pollo con sal, agua y un trocito de cebolla Y para el arroz voy a necesitar 2 tazas de arroz, consomé, elote y un trocito de cebolla Voy a hacer una cantidad pequeña porque solamente a mí me gusta el mole, así que vamos a prepararlo Bien, pues si quieren saber cómo lo preparo, acompáñenme Miren, aquí ya voy a poner a cocer el pollo Ya le puse la cebolla y solamente le voy a poner al tateo como media cucharada sopera de sal Y ahí lo voy a dejar que se coce, mientras tanto voy a empezar a hacer el arroz Y miren, aquí el arroz ya está empezando a cambiar de color, ahora le voy a poner el elote Y a mí se me dice que lo voy a tener que cambiar de sartén Voy a cambiar el sartén Voy a poner 4 tazas de agua Le voy a poner 2 cucharadas soperas de consomé Y ahora solamente tato Le pongo fuego alto Y ya que agarra el bol, le pongo la llama a lo más bajo Y espero por 20 minutos Miren, aquí voy a chequear el pollo Y miren, ya las piezas de pollo para mi mole ya están listos Miren, ya se desbarata Así que ahora lo voy a apagar y lo voy a reservar Y vamos a empezar a preparar el mole Como es poquito aquí mismo, aquí lo voy a hacer Recuerden que estoy usando este mole y este ya está listo Ya está preparado Yo solamente le voy a poner Una cucharada de aceite Aquí solamente le puse una cucharada de aceite Y le voy a agregar el mole Más o menos al tanteo Este botecito es de 500 gramos 540 gramos Pero solamente le puse como hasta por aquí Así, como la mitad Poquito más de la mitad Lo empiezo a menear Y lo que voy a hacer es de que voy a tomar Caldito Del pollo Y se lo voy a poner Ahí Depende de que tan espeso usted quiera el mole Aquí seguimos moviendo Pero vamos a esperar a que hierva Porque cuando empiece a hervir se empieza a reducir Así que yo voy a esperar que hierva Y después le pongo el pollo Miren aquí vamos a chequear el arroz A ver si ya está Ya miren el arroz ya está listo No tiene ya nada de agua Así que le vamos a apagar Y lo vamos a reservar Pues miren esto aquí ya está hirviendo Pero yo lo quiero un poquito más espeso Y le voy a poner cualquier cosita Así Y en este punto le voy a poner una cucharada De azúcar Y en mi mano voy a poner poquita sal Cualquier cosita Así Y entonces Así entera las piernas Las voy a poner las llenamos las cubrimos del mole la voy a tapar y los voy a dejar hervir para probarle la sal bien pues aquí miren ya estoy hirviendo y así ya está bien ya del espesor así ya está bien y pues miren el espesor ya si está bien ahora lo que voy a hacer es que la voy a probar y está rico ahí ahí quedó bien no le falta azúcar, no le falta azúcar, no le falta nada así que ahora acompáñenme a servir pues bien aquí ya tengo yo mi plato así que ahora vamos a servir miren aquí está el arrocito ustedes pueden acompañar con este tipo de arroz blanco así o con arroz rojo como quieran yo aquí tengo una dos le voy a poner y déjenme agarrar una cuchara para ponerle juguito y aquí le voy a poner así miren por encima así y le voy a poner poquito pico de gallo miren que lo preparó mi hija así nada más pues miren mi gente bonita así me quedó este rico mole con arroz blanco y un pico de gallo bien pues por el día de hoy ha sido todo espero que lo preparen ya vieron que es súper fácil a mí me gusta mucho este mole porque así uno no batalla y por el día de hoy ha sido todo suscríbanse a mi canal denme un like activen la campanita de notificaciones compartan el video que tengan buenas tardes buen provecho Dios los bendiga cuídense mucho y nos vemos hasta el próximo video bye bye y y y y y y y y Gracias.